Entonces por aquí pasan los personajes muy importantes como fue Simón Bolívar, como fue Alexander Von Bumbos, entre otros personajes, se vuelve muy importante y de allí empezamos a mirar lo que ya es su nombre. Entonces de dónde viene la palabra Quindío, si yo les pregunto a ustedes, definan el Quindío en una palabra que me diría. El Quindío en una palabra que me diría. Quindío en una palabra. Gracias. ¿Qué significa para ustedes? Nada, el Quindío no es nada para ustedes. Por ahí es la ciudad milagros. Bueno, resulta que sí, habitaron muchas tribus indígenas y para ellos el Quindío era un paraíso. Entonces la palabra Quindío viene del término Quindío, que es un término bíblico que en su definición se llama Leden, que es un término que viene a ser bíblico, que es el paraíso. Entonces la palabra Quindío es paraíso, de ahí viene nuestro nombre. El departamento del Quindío tiene una capital que se llama la ciudad armenia, vamos a empezar a hablar de la ciudad armenia. Como decía la compañera, la ciudad armenia se llama la ciudad milagros. ¿Por qué creemos, quién sabe por qué se llama la ciudad milagros? Por el terremoto. ¿Qué es el terremoto? Vivimos de mi lado. Escuchemos al compañero. Exactamente, resulta que después del 14 de octubre de 1889, cuando Jesús María Ocampo, alias Tigrero, la funda, esta ciudad crece de una manera impresionante. Se duplican los caseríos, se duplican los colegios. Entonces de allí, cuando llega Guillermo León Valencia, dice, esta ciudad es un milagro porque creció de una manera muy rápida, por lo mismo que decíamos ahorita, por sus vías de... Los petrógrinos en esta zona, dije que son muy comunes, pero también hacen parte de eso que llamamos del arte rupestre. Y la idea es que no se están cerca a los grupos de agua. Entonces, nosotros sabemos que el agua para nosotros es vital y que para los antiguos grupos de la zona, pues, el agua era importante y era donde se hacían los sitios de ofrenda. Entonces, lo que tenemos acá es un sitio en el que seguramente los grupos que habitaban en el sector venían a pedirle consejos a los víos. Este sector es el que nos encontramos en la zona de los víos y tiene que ver con lo que nosotros llamamos los grupos de hispano. Vamos a plantearle algo y es que cuando hablamos de un petroglifo, hay tres formas de hacer un petroglifo. El primer técnico se llama tallado y era tomar otra roca de frente de dureza y tratar de rayar la gran roca. Este es tallado. Y el otro se llama, perdón, este es rayado. Toman una roca y tratan de rayar el motivo sobre la roca. Y el otro se llama tallado, que tratan de golpear la roca y sacar parte de la roca y puede quedar en bajo o en alto relieve. ¿Este cómo habrá sido hecho? ¿Rayado o tallado? Tallado. Este fue rayado. Rayado. No es tan profundo cuando es rayado. Cuando es tallado, como hay que sacar parte de la roca, o queda en bajo o en alto relieve. Lo que vamos a ver ahora, la gran mayoría son tallados. La técnica es tallada y ustedes ven que las lagartijas, los motivos o morfos, quedan en bajo relieve. Y ustedes van a ver que hay tres lagartijas. Aquí hay una, esa tiene en la parte de abajo un agujero, en la mitad hay una pequeña y ahí está la más grande. Por eso estamos diciendo que es una familia y además que esta sería la hembra, porque las lagartijas se reproducen a través de huevos, pero lo hacen por medio de un nido. Eso implicaría entonces que están representando una familia. Pero hay algo particular, son representaciones zoomorfas. Pero ustedes ven que los brazos están en esta posición, o sea que están en posición de ofrenda. Cuando uno va a los sitios, le dice que los sitios, le dice que los sitios le dice que le van a colocar las manos así, o las coloca así, en posición de ofrenda. O sea que este sería un sitio en el cual venían a pedirle cosas a los dioses. Es el metroglipo más famoso del departamento, porque tiene varios motivos, tanto antropomorfos como zoomorfos y también hay algunas representaciones geométricas. Este metroglipo ya no lo visitamos porque desafortunadamente estaba en uno de los brazos del río y hace unos años ocurrió una avalancha y tapó el petroglipo. Es decir, lo de tapar pues no es muy fácil. Y aunque tratábamos de taparlo antes, lo que terminaba pasando es que se le pedía a los señores de la finca que lo destaparan y han terminado haciéndole más rayitas o más motivos al petroglipo que lo están dañando. Entonces es mejor dejarlos quietos. Hasta que al menos tengamos un doliente que nos permita mejorar la situación del petroglipo. Hay un problema y es que como está en el río, no es de la Tebaida y tampoco es de Montenegro. Entonces las dos alcaldías se tiran la pelota y dicen no es de que esto no está en el territorio número uno de los dos. Entonces estamos tratando de lograr que nos ayuden por otras partes para poder... La gobernación. La gobernación, pero pues la gobernación paga un proyecto ahorita para ubicarlos y hacer un mapa del departamento donde se va georreferenciar los petroglipos y empezar a tomar rayas. Apenas estamos logrando hacer algo. Bueno, la historia particular de este es que unos niños veían que nosotros visitábamos al otro un día, domingo, vinieron a bañarse en el río. A uno le dio por hacer su necesidad fisiológica, salió del río, vino a la roca a orinar y encontró este petroglipo. La finca del lado se llama El Oro y se llama así porque han encontrado bastantes tumbas que tenían oro. El señor ha hecho una serie de ecuaciones para que ustedes puedan ingresar y este, este petroglipo pues es el que más motivos tiene, tiene motivos homorfos, tiene lagartijas, tiene motivos antropomorfos, tiene algunos cuerpos humanos pintados, bueno, tallados en ese lado de allá de la roca. Tiene motivos geométricos, de nuevo aparecen las espirales. Y lo más importante de este es que hay una lagartija, tiene la lengua afuera y la lengua termina como en una espiral, entonces están correlatando los dos motivos. Este tiene las dos técnicas, fue rayado y fue tallado. Aquí están las partes talladas, no se ven por las hojas de estas plantas, pero tiene pectorales acorazonados. Cuando hallamos al museo Quien Valle van a ver que en la parte tardía hay unos pectorales que son como de esta forma y tienen unas espirales. Ese está apareciendo en ese sector de allá. Y lo otro es que un antiguo dueño de la finca, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la gente tiene la idea que debajo de las grandes rocas hay tesoros? Entonces le pusieron dinamita y la facturaron en este sector para poder excavar. En la parte de abajo obviamente no encontraron nada. Ustedes ven además que el señor puso allá un letrero y llamó a este petroglipo la salamandra. Dice que está ardido y eso tiene que ver con lo que dije de los pectorales, pero también con la cerámica.